Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y ya se acerca, chicos, el último tramo, los tres ya últimos partidos en la temporada y tenemos un partido muy importante delante, vamos a ver qué resultados podemos saber de este partido y vamos a por él Chicos, ya estamos aquí, partido contra el París, vamos a ver qué tal nos da En esta línea le quedo con Cielo que no puede controlar ni rematar Cábanica ganando de cabeza Voy a ir María, pero si nosotros Bien, el balón que le ponemos a De Albert que saque el centro No voy a ir a playa por el centro, la de mi granja es por el cielo Le pega pésimo y sería ¡Eisiret! ¡La manda arriba! ¡La mandó! ¡La voló! ¡Oh no, no! ¡Cornet! Creí que le había volado, pero no fue Cornet ¡Eisiret gol! ¡La vuelta! ¡Eisiret llega! Para poner... Para poner... Está todavía marcador ¡Llega! ¡Eisiret! ¡Eisiret! ¡Tercel gol! ¡Ninuto 90! Y ganamos el partido Un partido que era fundamental Está muy complicado chicos Pero logramos ganar el partido de alguna forma A ver qué tal 9-3 Seri Buen partido del equipo La asistencia la puso Seri Otro partido es muy difícil Repetimos la alineación ¡Pues en el primero! ¡Buena jugada colectiva! Se vino el primero con grandísima jugada colectiva Y creo que es Walter el número 18 Si es Remy Wotery marca su primer gol en hora O es Remy En qué momento ha marcado ese gol Bien, a ver, vamos a ver que hay que salir con calma No nos podemos precipitar Es muy bien, muy bien Estamos aquí haciendo lo que es hacer Cerrar el partido de alguna forma Esiret se metió bien, la disparó a Plea Le quedó el rebote Y mete su decimoquinto gol De campeonato Sí, con Plea Final ha marcado una buena cantidad de goles 15 goles Pero vamos a ver si podemos La otra vez Y vamos ganando el partido 2-0 Y terminamos Perdiéndolo o empalándolo Y aquí casi Un 7 Plea Penal Que bien que jugada le hizo Plea Cubriendo el balón Nos cometen Pero no estaba hablando Para cobrarlo Pero Bueno chicos Es lo que hay Cuidado Y les cometen Penal Clarísimo Plea Va a Plea Le veo muy mal Le veo muy más fácil A las manos del arquero Que no se me dio Bien Plea Dejándolo atrás Centro Hoy el cabezazo no llegó Ese link es muy bajito Centro Ese Estuvo a punto de Un tiro libre Anterior Le veo Estamos a punto De ganar el partido Chicos Benito la revienta Y se acaba Chicos Segunda victoria Nos queda Solamente un partido Muy bien chicos Muy bien Estamos haciendo bien Esperemos hacerlo bien Ya también El próximo partido Chicos Que será el último De la liga Y a ver que Que suceda Ah no Quedan dos partidos más Chicos Así que el próximo Episodio Tendremos un último Partido A ver si podemos Conseguir puntos Al nuestro partido Y vamos a empezar Ya con nuestro juego No pudimos pasar ahí No pasan Hay que tener cuidado Pasan adelante Pero hay Benítez Bien metiendo las manos Benítez Se viene el centro ¿Dónde está el jugador Que ha mandado Cuidado Que aquí también No las hacen Pero Cipri La recupera Mientras mandarla Vemos Como se gira Por ahí Balón Donde Plea Se mete Plea se mete Espera Que pase No pudo Poner bien El pase No puede ser Le estamos regalando Todos los balones Se acaba el partido Chicos No logramos Anarle a la Jens Un solo disparo Nosotros No fue un buen Partido El top Así que bueno Fue incompleta La noche Ganamos dos partidos Empapamos Uno Lo cual Nos va a evitar Que alcancemos Al Lyon Y posiblemente Nos deje Pues cuartos Ya de por vía Porque el Lyon Ganó Y nos queda Un solo partido Así que Chicos La tercera plaza No se va a poder lograr No se va a poder lograr Ordó 0 Olimpique Marseille 1 No 1 Pero Bueno 2 Mets 0 Bueno chicos Aquí vamos a dejar El video de hoy Ya para mañana Posiblemente Tenga el final De Nise 0 De 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 Esta temporada Así que bueno Chicos Gracias por ver el video Y hasta la próxima ¡Gracias!